Productores oaxaqueños de tomate denunciaron recibir agresiones y amenazas de muerte para dejar sus espacios de venta que habían ocupado por más de 10 años. Luego de haber sido ignorados por el gobierno municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, los productores afectados se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca para exigir audiencia con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ya que se niegan a ocupar los nuevos espacios asignados por la Autoridad Municipal de la Jurisdicción, al no existir condiciones de salubridad para comercializar sus productos sobre las orillas del río Riveras de la Toyac. Dando la audiencia con el gobernador para nuestra zona de trabajo que no nos mueven de allí, allí nosotros ya llevamos varios años vendiendo nuestro producto y es solamente lo que queremos, que nos dejen vender nuestro producto. Nosotros somos del Estado de Oaxaca, no somos poblanos como se ha estado diciendo, nosotros somos de esta región, tenemos derecho pues a desplazar nuestro producto porque tenemos que ir a lugares donde no llegan los clientes. Estamos ahí de las ocho regiones, en este lugar ahí nos ubicamos en Provección Niño del Mercado, allí es donde nosotros desplazamos nuestro producto. ¿Y a dónde los quieren mover? Los quieren mover a orillas del río, prácticamente es dentro del río, pues ahí donde hay mucha contaminación, no es un hogar apropiado para vender nuestro producto. Moisés Santiago, agricultor de tomate en el Estado de Oaxaca, señaló que derivado de la problemática que atraviesan, se encuentran perdiendo cerca del 40% de su producción, ya que han tenido que vender sus productos a precios muy bajos, mientras que por parte de la autoridad municipal mencionó no les ha dado respuesta a sus peticiones. Sin embargo, sí se han colocado patrullas y elementos de seguridad en la zona de prolongación de Nuño del Mercado, en donde comercializaban su producto, lo que ha provocado agresiones para no dejarlos comercializar en la zona. A través de estas acciones, señalaron la autoridad municipal, ha buscado adherirlo a organizaciones ajenas a su trabajo. Como un 30, 40% de nuestra pérdida que hemos tenido, porque hemos estado vendiendo nuestro producto más barato, como debe venderse ahorita en este tiempo, que no hay mucho tomate, pero por este problema hemos tenido pérdidas. Pues el municipio no nos ha dicho nada, simplemente llegan las patrullas a ponerse allí, no nos dejan estacionarnos, que nos mandan para la orilla de Río, nos quieren involucrar con gente de, como se llama, líderes que tienen otras intenciones con nosotros, no sé cuál es el problema, pues entonces no tenemos nosotros por qué involucrarnos con ese tipo de gente, nosotros somos productores, solamente queremos tener un lugar apropiado para desplazar nuestro producto, simplemente eso es lo que queremos. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.